La primera feria para nosotros histórica, una feria del libro que le pusimos todo el cariño, todo el amor. Hay no solamente 85 editoriales, las más importantes del país están todas y eso también es un mensaje claro de que se está apostando a la lucha contra los medios electrónicos de comunicación de la sana lectura de tener un libro entre las manos. La idea es documentar a los compatriotas que no tienen ni documento argentino ni uruguayo, que es muy común en nosotros y que de esta manera van a poder obtener derechos que hoy no tienen, van a estar integrados e insertados en esta sociedad de una manera formal. Acá hemos armado una logística desde varios aspectos, no solamente la hidratación a través de la gente de AISA que nos está acompañando, sino la gente de Defensa Civil, diferentes instituciones que han venido con sus alumnos a hacer masajes, curaciones. Muy atento, muy bueno, muy bueno. Lo bárbaro, porque así no cargamos tanto en la mochila. 311 competidores que alcanzaron las finales, estando aquí con ellos y apoyando a una delegación que se está haciendo fuerte y se está haciendo sentir aquí en estos torneos provinciales. Una delegación de más de 300 personas con ningún problema, con lo más importante que los chicos se portaron de 10 y la pasaron de 10. Que pudieron vivir una semana como si fueran deportistas profesionales.